¿Qué es la idea de estos realizadores? Se me ocurre crear la película esta Big Bang que de alguna manera recorre desde la explosión del Big Bang hasta la aparición del hombre, toda la evolución de la Tierra y al final te hace la reflexión de decirte bueno, mira, viste todo esto, llevó todo este tiempo hacerse, crearse, generarse y en este tiempo tan pequeñito nosotros lo estamos destruyendo Al finalizar el Mesozoico, los dinosaurios se extinguieron rápidamente Una de las teorías más aceptadas se refiere a que un enorme meteorito chocó con la Tierra generando nubes de polvo que envolvieron el planeta Ya la película tiene un doble cierre o sea, primero tenés ese cierre negativo que dura un poquito y tiene un blackout ahí para que los chicos de alguna manera asimilen eso porque hace falta también y después retomamos un poco pasándole la bola diciéndole este futuro puede cambiar si vos cambiás Hay muchas formas en que puedes ayudar solo es cuestión de informarte y actuar Nos guste o no nos guste hoy los chicos por ahí están mirando un dibujito animado que si te pones a mirarlo es difícil de verlo porque es un dibujito animado que viajan al futuro, vuelven al pasado esta imagen corresponde al sueño del abuelo o sea, ni siquiera tienen una línea de tiempo al mismo tiempo tienen la computadora prendida y chatean y están con el telefonito y vos decís ¿cómo lo hacen? y lo hacen Nosotros buscamos fomentar con un primer impacto un golpe para sacarlos y hacerlos reaccionar un despertar de interés